Estos veranos Hoy viajando como todo el mundo a los climas más cálidos La suerte ya está echada y no sirve de nada Ni siquiera arrancar hasta el Sahara Moriremos congelados Si no aprendemos luego a abrazarnos Moriremos congelados Si no encontramos los lazos adecuados ¿Quién diría que el infierno sería el de hielo algún día? Si son tus brazos Los únicos que me podrían salvar estos Son tus brazos, no mi buen comportamiento Moriremos congelados Pero a lo mejor están inventando algo Pero moriríamos apenas Nadie soportaría un invierno tan largo Nadie soportaría un invierno tan largo Nadie soportaría un invierno eterno Por lo mejor están inventando algo Por lo mejor está el futuro tan largo Y por lo mejor están inventando algo